¿Cómo va la coordinación de todo el negocio que tiene usted encomendado, señora? Pues mire, señor gerente, va todo muy bien. Nomás que me gustaría hacerle a usted una pequeña aclaración. A ver, a ver, a ver. Va a decir que me meto en lo que no me incumbe, ¿verdad? Pero es para bien, es para bien del negocio. Dígame. Yo no creo, señor gerente, que dé resultado que usted haya contratado a un señor que es tartamudo para vender cosas en la calle. Bueno, hay que darle oportunidad a todo el mundo. ¿Pero usted cree que este señor pueda vender algo? Sí, mejor, sí, bien. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Más o menos. Qué bueno. ¿Cuántos filtros vendió? No, 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 nueve. No, no, nueve. Ya ve, vendió nueve. ¿Vendiste nueve filtros? No, 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 no he vendido ni ninguno. Ya me lo imaginaba, ya me lo imaginaba.